Nana This is our paradise and we must mine it Every day, maybe tomorrow, we are going to miss a sunny day God, they desire, but still we have to work pa' ver a los niños crecer God, give us the power to choose, no dio pa' escoger Ah, our paradise Ah, we must mine Ah, our paradise Estos caballos son nativos de la isla Son caballos trotón galopero Son de descendencia de carrera Caballos de carrera Sam, at Literatura Melos de carrera Angliplay Minusia Announ Minusia Demice Man Ladakh Margarida Son quele Red La pierna izquierda se coloca en el estribo. Los pies tienen que mantener siempre en el estribo, porque son tu punto de apoyo para que su equilibrio. Entonces, cuando tu quieres que el caballo avance, le das con un pequeño puntapié y con eso ella avance. Ahora, las riendas se deben de tener preferiblemente en las dos manos, porque tiene más punto de apoyo y es más fácil maniobrar. Bueno, si tu quieres ir a la izquierda, del lado izquierdo tira la rienda que ella automáticamente voltea. Entonces, tiras y ella voltea. Así ves. Esta es la nueva propuesta para hacer algo más ecológico, fuera de lo normal, para que las personas puedan disfrutar de la flora, fauna de la isla. Esta es la propuesta para el 2014, estará en funcionamiento Native Horses. Hola mi gente linda de Over Paradise, esto fue un día de paseo ecológico que estábamos con el señor Italo Howard. Yo les quiero hacer la cordial invitación de que vengan, porque hoy ha sido un super día divertido y genial. No olviden que esta corporación va a ser llamada y es llamada desde ahora, Native Horses. Esta es la invitación para ustedes de Over Paradise. Gracias. Gracias. Gracias.